Música Buenas estimados amigos bienvenidos a este nuevo video, como activar mi DNI digital en mi teléfono celular en tan solo 5 minutos Y bueno, antes de comenzar te pido, si el video te gusta y es útil, por favor, apóyame con el canal, dale like al video, compártelo y suscríbete A la vez les comparto la siguiente información aclarando que está basado en mi experiencia personal Ahora si, comencemos Y bueno, estimados amigos, continuando con el video y es como activar o reactivar mi DNI digital en nuestro teléfono celular Bueno, primero que nada, tenemos que aclarar dos puntos Uno, es la activación Y dos, la reactivación La activación es cuando lo realizamos por primera vez Y la reactivación es cuando tenemos que formatear nuestro teléfono Desinstalamos la aplicación Mi Argentina Cambiamos el teléfono celular, sea porque se nos dañó por pérdida Y tenemos un teléfono nuevo Lamentablemente, cada vez que instalamos o desinstalamos la aplicación Mi Argentina O cambiemos de teléfono, número telefónico Cualquier sea la circunstancia Esta activación se pierde Tienen que tomar esto en cuenta Ahora, si es primera vez, simplemente tienen que mandar el email a RENAPER Instalar la aplicación Y copiar el código que le va a llegar por correo Si es reactivación, tienen que mandar el email Especificando en asunto el cambio de teléfono o formateo O la desinstalación de la aplicación Deben desinstalar la aplicación si la tienen instalada Deben reiniciar el teléfono y deben reinstalar la aplicación Para luego activar el DNI mediante el código que le va a llegar Ojo con esto ¿A dónde van a escribir? El correo es el siguiente Van a escribir a consultas arroba renaper.gov.ar En asunto van a colocar Activación de DNI digital si es primera vez O van a colocar desactivación y reactivación de DNI digital Si lo están colocando por segunda, tercera o cuarta vez Luego, en la descripción del correo Van a colocar nuevamente el asunto Si es activación o desactivación y reactivación Van a colocar sus nombres, van a colocar sus apellidos, su número de DNI, su dirección y su número de teléfono Y ojo con esto Y tener paciencia Pues pueden tardar días Pueden tardar dos, tres, tres, cinco, siete días, hasta diez días en responderle con el código que van a necesitar Pero cuando le llegue Pero cuando le llegue tendrá una vigencia solamente de 24 horas Por eso deben de revisar constantemente su bandeja de correo no deseado Ahora sí, vamos a avanzar a ver cómo lo hacemos en el teléfono Bueno, estimados amigos, aquí pasando al teléfono veo que le voy a mostrar el correo tal cual como yo le envié Fíjense que el título en asunto dice Desactivación y activación de DNI digital Fíjense que lo envié a consultas arroba renaper.gob.ar Y fíjense el texto que le coloco Saludos, cambié de celular y necesito desactivar mi DNI digital Y volver a activarlo en mi nuevo celular La parte que está borrosa fue porque, por supuesto, taché mis datos personales como nombres, apellidos, DNI, teléfono y dirección Por razones obvias Vale resaltar, se los repito, que si es primera vez van a colocar en asunto solamente activación de DNI digital Esto deben tenerlo en cuenta Hay una diferencia muy grande Bueno, una vez que envió ese correo a los tres días A mí me llegó ya mi correo Donde me decía que podía descargar mi DNI digital en mi celular Como podemos ver Me dan algunas indicaciones Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 Esto es más o menos lo que le estaba explicando Si ya tenían su DNI instalado en otro teléfono O si no Si lo tenían deben desactivarlo Desintelar la aplicación Volverle a instalar Esto es simplemente parte de lo que le había explicado Con otras palabras Y aquí está lo interesante Acá de último donde dice código de activación Y fíjense lo que dice Y vence el, sale la fecha, el código y la fecha O sea desde que ellos me lo envían Este código tiene una vigencia de tan solo 24 horas Lo copio Una vez copiado el código me voy a Play Store Vuelvo a descargar la aplicación mi Argentina Espero que descargue Una vez que me descargo Le doy en abrir Y aquí me está aperturando la aplicación mi Argentina Este es solamente mensaje Le doy siguiente, siguiente Yo le voy a dar en ingresar porque ya tenía cuenta Coloco mi Quill Y coloco mi clave Le doy en ingresar Aquí ya me apertura la aplicación Entro a mis trámites En dado caso Que quisiera esa activación Me voy a mis ayuda Me va a mandar a escribir a Renapela El mismo correo que le dije que le enviara Pero yo me voy simplemente a activación Y copio el código Y le doy activar Por supuesto debe aceptar los términos y condiciones Y veo que aquí me dice Casi inmediatamente el código fue ingresado correctamente Ingresa mis documentos para ver tu DNI digital Me voy a mis documentos Abro Y veo que aquí tengo DNI digital Y lo aperturo Ver mi DNI digital Me pide crear un PIN o clave de 6 dígitos La voy a crear Y después abajo la voy a confirmar Después que la confirme Le doy en ingresar Me va a pedir también crear 3 preguntas de seguridad Aquí le doy seleccionar Escojo la pregunta Coloco la respuesta Y la misma operación Lo voy a hacer 3 veces Ya que me salen 3 preguntas Aquí voy a adelantar Después que copio las preguntas Y la respuesta Me va a pedir el PIN que cree De 6 dígitos Lo coloco y le doy en ingresar Veo que la pantalla primeramente Me dice que no se puede descargar el DNI digital Pero lo doy en actualizar simplemente Y listo Estimados amigos Aquí está mi DNI digital Como pueden ver Esto O sea Activar el DNI Enviar el correo Este No le va a quitar más de 1 o 2 minutos Activar el DNI No le va a quitar Más de 1 o 2 minutos El único problema Que van a tener Es en esperar El código Para la activación Esto es lo que le puede tardar 2, 3, 4 días 7 días Hay personas que me han hablado Hasta de 10 días Este Pero es lo que tarda Pero la activación del DNI Como pueden ver Más tarde yo Explicándole Cómo hacerlo Que lo que tardo en activarlo Bueno Estimados amigos Esto es todo por acá Bueno Estimados Esto es todo Espero que esta sencilla explicación Les sea útil De alguna manera En la descripción del video Tienes la información de contacto Para cualquier duda O incluso recomendaciones En cuanto al video Igualmente Si quieres colaborar con nosotros Te dejamos los medios disponibles En la descripción De este video Ahora si Solo te pido Si el video te gustó Y fue útil Por favor Dale like Compártelo Y suscríbete al canal Muchas gracias Y suscríbete al canal